La Confederación Hidrográfica del Segura ha expuesto las líneas generales del futuro plan hidrológico, una hoja de ruta que incluye incrementar la capacidad de las desaladoras hasta los 700 hectómetros e interconectar las de Valdelentisco, Águilas y Torrevieja. El objetivo es garantizar los recursos en la cuenca del Segura. Con ese fin, el organismo ha aprobado conceder 11 hectómetros cúbicos a la desaladora de Águilas para regadíos y ganadería en el Valle del Guadalentín. Los recursos de la desalación son complementarios de los recursos que utilizamos en la cuenca del Segura, superficiales, subterráneos renovables o reutilizados y, como no, los del trasvase Tajo Segura. Cuestión que cuesta hacer entender, pero que de momento y según la planificación vigente, eso es así. El delegado del Gobierno en la región, Francisco Jiménez, ha asegurado que el objetivo del Gobierno central es garantizar que Murcia tenga el agua que necesita y ha calificado la desalación como un bien estratégico para el país. Desde el Gobierno de España, nuestro objetivo es garantizar el agua que la región de Murcia necesita, pase lo que pase. Ampliamos el agua que las comunidades de regantes necesitan, ampliando derechos sobre los que ya tenían. En cuanto a la adjudicación del proyecto de interconexión de las desaladoras, el presidente de la Confederación, Mario Urrea, no ha adelantado fechas, pero ha asegurado que se realizará muy pronto.